Y vamos a decirle así a Dios Lo que harás en mí, en mí, en mí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Señor, milagroso Jesús Llenas del lugar de tu presencia Haz descender tu poder a lo que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Señor, milagroso Jesús Llenas del lugar de tu presencia Haz descender tu poder a lo que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús Lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Señor, milagroso Jesús Y llena este lugar de Dios Con tu presencia Y aprecio en tu poder a lo que estamos aquí Yo creo en ti Creo en ti Jesús Creo en ti Y en lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús ¿Quién lo que hará hacer en mí? En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Oh Jesús Glorifica tu nombre Lo que harás Creo en ti Creo en ti Aleluya Tú tienes propósito Para nuestras vidas Aleluya Lo que harás Sí, grandes cosas Harás en tu pueblo Mi Rey Aleluya Creo en tu pueblo Creemos en tu pueblo Y lo que harás Oh sí Señor Lo creemos En mi En mi Oh gloria Recibe toda la honra Recibe, recibe, recibe la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Sí Señor Precioso Hijo de Dios Recibe, recibe, recibe la gloria Oh sí Padre Recibe, recibe la gloria Recibe, recibe la gloria Recibe, recibe la gloria Gracias Padre Gloria a Dios Voy a pedir que pase la sierva Que va a traer la palabra Y que toda la gloria La honra Sea para el Dios de los cielos Dele gloria Dándole un aplauso al Rey Que vive para siempre Santo, santo Es el Señor Dándole un aplauso al Rey Dándole un aplauso al Rey Dándole un aplauso al Rey